El agente del Ministerio Público de la Fiscalía logró demostrar ante un juez que Francisco Macario o Arturo N., de profesión psicólogo, era responsable del delito de violación equiparada en agravio de un paciente por lo que fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de prisión. Francisco Macario o Arturo N. tenía su consultorio ubicado en la colonia Paseos del Prado, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. El sujeto abusó de su clienta por cuatro años desde que tenía 11 años de edad. Gracias.